Quiero Quiero haciéndose la cama debajo de mi escritorio Leonita Buscando mimos como siempre Muñeca 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 Lazarete Gala La huetilita inmune Mi compañera de trabajo Greta esperando la comida El Ringo con su muñeco siempre Quiriéndolo mucho Hoy le ha tocado El pato Hoy está con el pato Comino escalando a mi mesa Tirarme lo que pueda No, está buscando comida también Ahora se la ponemos Comino tiene cerebelosis Muchos de vosotros ya lo conocéis Nació con ello Es una enfermedad no degenerativa No le duele Y se apaña perfectamente Aunque no coordine bien el movimiento Amadeo ¿Qué estás haciendo? Están cocinando para humanos A ti te damos la comida ahora Cariño Amadeo Amadeo Ven aquí Ven ¿Qué pasa mi amor? ¿Que tienes hambre? Has estado escarbando en el barro ¿A que sí? ¿Por qué no te vas a tu sillón? Anda, mira Está la juli Que no puedes culo gordo Jejeje Ahí a dormir hasta que sea la hora de comer ¿Vale? ¿Eh macho? Venga Y aquí está nuestro amigo libre El gallo más campeón del mundo Más fuerte y más bonito ¿Eh hijo? ¿Verdad? Está malito Pero bueno Aquí estamos intentando curarle Co, co, co Co, co, co Este es el salón del hogar Ya ves lo que ocurre en la cocina A la una y media de la tarde De domingo El invitado Coco Que fue un perrito adoptado aquí Que lo ha adoptado nuestra amiga María El trabajador Giorgio Que le queremos mucho Que ha estado haciendo cositas en la finca Aunque llovía mucho Y aquí haciéndonos una comida especial Mary Más conocida como la veterinaria buena De los animales Jejeje Y el Coco siempre siguiéndola ¿Verdad hijo? No sabemos si por si se le cae algo Porque tiene un amor incondicional Y ya un poco enfermizo Diría yo Bueno Y aquí el clon de Ringo Que se ha cambiado de sofá Pero con su muñeco Se sigue Un día más en el hogar Y ya tú